Puedo jugar... Hola gente de YouTube Obviamente es la primera grabación No empecé hace 15 minutos No he ajustado mi VR Bueno, mi VR debe estar bastante bien En función de... De lo que este... Vale... Lo que he visto, de lo que ha pasado No sé por qué empieza así Como parpadear la cámara No estoy seguro Vamos a empezar El juego de Nioh Viniendo de Sekiro Puede ser que no sea el mejor juego del mundo Me dejé de ver Por así decirlo, pero... Vamos a ver, vamos a probar A ver cómo nos va yendo Con este nuevo juego Y este... y a ver qué tal ¿No? Estoy... es mi mismo setup Tengo un común mes sin streamear Y sin jugar en sí videojuegos Jugué nada más el... el Zelda De este... El Zelda NES Para 3DC La consola virtual Y este... y pues sí No sé por qué está tan alto el volumen No sé cuál es la puta necesidad de dejar tan alto el volumen Es ensordecedor No he escuchado llover Escuchamos bajito lo que me gustaría aquí Entonces voy a subir tanto el volumen Por ejemplo... Ahí está Creo que está mejor Vamos a ver si tengo una caída de unos decibeles muy... Camperones No sé por qué está fallando la cámara Si... Yo game voy a intentar un ratito a ver si se estabiliza Si no se estabiliza Pero bueno... Vamos a ver... Es por supo... Aladbring With Golden Palace And Parking Jules Jugan Khan Fuele a Mongol Emperors Sent a large army there Other warriors Of simple use miracle stones To put on strong defense The Travels of Marco Polo Ah... Basado en... El maravilloso libro de Marco Polo El Comediante Jejeje Que bien se ve Se bonito Amrita Some call them miraculous stone The Philosopher's Stone Escuchemos yo bajito No mames No te le subo The Queen of England remains locked in combat With Spain The country where the sun never sets For control of the entire world Her forces weakening with every battle La reina y su círculo interno han convertido en divinación y alquimia. Mierda piratas como nosotros, encontraron los retos para ellos. Con ese poder, conseguimos derrotar a la invincidora española. Pero ahora parece que mantendrán sus métodos un secreto. Los retos de quien sabe quien. Mi cámara sigue parpadeando. Chinga tu madre. Ok, ahorita le subo. Se ve muy bien el juego eh. Bastante bien se ve. Gráficamente me gusta. Ok. No se porque se traba tantito, pero... No mira, igual que Dark Souls. Nada más que aquí estás mamado. Me parece que la muerte no va a parar de cobrarme. Ok. Espérame. Espérame. Ay, como puedo abrirlos. Andale, aquí están. Settings. Adios, settings. Ahora. Misericuble, imagino que es el que está bien culero. Son effects. Y las voces las ponen bajísimas. Entonces vamos a ver. Ok. ¿Qué hago? Está un poquito mejor. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh, ¿me defiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué chingados pasó? No entendí absolutamente nada Ah, ya vi con cual golpeo Ok ¿Pasa para acá? Status menu, ok A ver Ah, System or Memories Attack, attack, sí, ok, ok, ok Take, take Y ahora hay que ocuparnos, ¿no? Ok, está siendo demasiado directo Ajá Woodwards Damage Reduction Ok, va a haber muchos numeritos en este juego Me recuerda un poquito No sé si, o sea, creo que según yo era, tengo que ir a un Souls Pero está como que muy directo Parece más un RPG común y corriente Vaya, no es un Souls like No me han dicho ni cómo pelear Ok 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 Tengo como que dos Tengo como esta madre Ok, entendí Y con esto esquivo Esto voy a fijar probablemente Ajá Con esto no sé qué hago Esto me giro No Acá había nada más No es que hace con eso, pero bueno, vamos a darle Vamos bien Podríamos ir peor Entonces Imagino que el sigilo no es una opción Ajá Vengo aquí Es Worldbuster Vengo aquí Eso debe haber ahora Ok, bastante bien Ok Ajá No sé cómo se ve ahí, pero yo necesito que se cae tantito de FPS A veces Yo creo que tú mismo eres tu único salvador Touch, quarts, LB Ah, que no tengo LB Ok, muy bien Es que estoy jugando en control de play porque no sé dónde No me traje un control de Xbox Vamos bien Ah, me equivoqué botón To set key Ajá 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 Temp, stocks Charge, shortcut, RL Right Por ejemplo Ajá Ok, son gestos en serio? Ok Qué prioridad le dan a los gestos, eh? Son los tutoriales Estamos de aquí Vamos a ver Tengo otra, va a estar Sword Queda igual Shortcut Tengo dos Recover Gilt Ok Ok Imagino que con las flechas es con lo que me curo Bueno, esos son los objetos, verdad? Pero bueno, no sé si está rotando mi cámara ahí Y lo voy gestionando De acá No sé si este wey no salta tampoco Vamos a meternos aquí Equipment Y el torso Te dice dónde hay cosas nuevas? Eso está cool Imagino más cool ahorita al inicio Pero no sé Cursor graph Ok, pausa, ok Me saca dónde tener que pelear con... Creo que se puede cambiar eso, vamos a ver Controls Lock Construir el Steam Deck Attack Quickly Strong Ándale Eso es más familiar Item Movement Star Range Person Ok Lock Guard con X Y Dodge con A Ándale, yo creo que está mejor No sé si me gustaría hacer la guardia con... Bueno, no pasa nada Ok, tengo cierta estamina Ok Me equivoqué botón Medicina Por donde... Los gloves Unos guantecillos Vamos a ver Ajá Está un poquito fastidioso esto Pero... Me imagino que es ahorita el inicio Nada más Porque... Porque si obviamente es el inicio del juego El primer inicio del juego Entonces... Como que... Hay que darle chance, no? Vamos bien, vamos bien Está... Está decente el juego Está bien, está bien Ok Aquí hay muchos enemigos Hay que tener cuidado aquí Porque hay varios juntos Imagino que el de rojo es el más pesado Entonces va a haber que evitar primero al... Matar primero el... El azulito Aparte hay piqueta Que son siempre... Realmente no presentan mucha complicación estos señores O sea, en el sentido de que dices hoy Sabes que es que... Pues... Machaco botón y se muere, no? 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 No se puede hacer parries No? La sangre se ve bien bien cool No se ni que estoy agarrando Tower Golden Clubs Ok? Medicina Ok, este se cura No se cura, vaya Vamos a ver, items Ah, ya tengo faldita Ya soy un caballero Perfecto Pero Vámonos para acá Nos cubrimos con X Todavía me confundo un poquito esto, pero Ahorita me adapto Entonces aquí tengo dos opciones, puedo ir subiendo Que no sé dónde lleve O me quedo ahí en el nivel de abajo O quedarme en el nivel de abajo Se ve que hay cosas Y ahorita me regresaré Ok, vamos para acá Pray, vamos a rezar Ah, son como los puntos de restauración Nice Ok, entonces ¿Qué items tengo? No tengo muchos items, ¿verdad? No, no me dice que recupero vida Imagino que por 20 se refiere a 20 de vida Ok, aquí como que hay que avanzar Esto va a subir tantito Imagino que respondieran los enemigos Entonces ya no voy a poder regresarme tan a gusto Aunque no me avisó Aunque no me avisó, creo Ok, hay aguas Champacitos Abrimos esta madre Tomamos otra medicina Ok, ¿estos no son peligrosos? Ok Que raro Obviamente Obviamente Ey, ¿quién eres? ¿Quién eres? Parrys tipo Sekiro Pero, ok Imagino que de ahí vengo, ¿no? Porque vengo subiendo Ya ni sé dónde estoy Bueno, o sea, sí sé dónde estoy Me quedé en el segundo piso Si no me equivoco No, subí al tercero Ok Ahorita me regreso tan tío No pasa nada Ok, vamos a usar esto Get armor Estos están más mamados Están más mamados Pero voy por lo que da más numerito ¿No? Es como que el concepto básico de estos juegos Si te da más numerito Es porque sirve Ya no hay raza Y aquí cerraron Acá Ah, mira Un sombrero Ok Vamos a ponernos el sombrero seleccionador No entiendo este outfit Este güey No tenía que escumillarlo De gran señor Ese sombrero Si por aquí bajo Porque por aquí entré Y ya no hay mucho más Lo único que hay es bajar O sea, sea por las buenas O por las malas Entonces voy a bajar ahorita Y voy a Curarme No necesito curarme Pero no sé O sea, me están dando Como que puntitos Ah, menos Tiene un gacho No es por acá Donde estaba En la zona para rezar Estoy bien perdido Ahora vamos a volver a subir Estoy bien perdido ya Son como Son como goldens Imagino No sé por qué están tan Tan doraditos Pero bueno Supongo que es bueno O sea, harán una versión mejorada De las otras La verdad No tengo idea Pero a ver Vamos a ver A la madre Ahí está ¿Qué perdí, bro? A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿De dónde vengo? O sea Hay tres pisos ¿No? Es el primero Que es aquí Es el tercero Mejor dicho Que aquí es donde estaba Escuchando la conversación Que no me tocaba escuchar Después me acuerdo Que había uno Donde había como Un monolito No sé cómo llamarlo Un Una madre para rezar Que dije Ah, debe ser por aquí El cual ya no veo Es como que Ok Este se va todo ahí Le pierdes el miedo A los enemigos Ah Es que me equivoqué De escalera Creo A ver Vamos a ver Sí Me equivoqué De escalera Qué baboso Por eso no me cuadraba La circulación Me equivoqué De escalera No hay un parry Como tal Medicina Medicina Acá este no se abre Claro que se abre Y aquí hay Ajá Oh, yo Puras 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 espadas En este caso Katanas Debe haber katanas Bastante chidas aquí No sé si haya como Un hoof Para subir niveles Imagino que sí Va a haber más adelante Exactamente Aquí está La zona de rezar Vamos a regresarnos Por aquí Que es por donde Ok A la madre Tranquilo Ajá Medicina Qué era eso Un stone No pasa nada Estoy bastante bien Todavía Y ahora sí Ahora sí Mi hija baila Con el señor Imagino que Debo salir de aquí ¿No? Aquí es donde Estaba el cofre Que agarré Vamos a decir Que hay un poquillo Más para acá Ok Hay dos vatos Este me lo despacho Rapidísimo Senté cubrirme Es neta ¿Cuánto me cura esto? Ok Cura bastante Ay no se mamen O sea Está chido El juego No lo voy a negar Pero si Indudablemente No es Es un soul Like stick No Diría yo Boots Ok Y botitas nuevas Ok Muy bien Hat Hasta más gacho Este Sword Nah Estoy bien Medicina Tengo aquí también Piedras ¿No? Esto Ajá Ah pues no tiene Ningún sentido Caerla Pero bueno Jejeje Ah no era broma Era broma Ok Tiene detallitos Interesantes Detallitos Interesantes O no Bastard sword Ok Una Bastard sword Mejorada Eh Status Ok Tiene un buen Status Es como que Un RPG Normal Ah Yo nada más Un arma Porque si no me hago Bolas No es tiene resistencia Ok Creo que tiene resistencia Las armas Ok Se voy con dos Pongo esta espada Se me va a romper Familiar Ah Tiene familiaridad Con las armas Qué interesante Eso está muy interesante O sea No solo es el daño Sino Que tanto las usas Oh Muy bien Vas muy bien Vas muy bien Vas muy bien Se ha querido De la salada La madre Espérate Stone La madre Tiene que limpiar Esto es como almitas Que me están dando No sé para qué sirven Realmente Ahí son dos Pero bueno Vale la pena Explorar la mecánica Ok Es interesante Integridad artificial No es tan inteligente Es bueno saberlo Qué me va a dar No voy a usar No voy a usar No voy a usar Esas madres Está bastante bien Bastante Bastante bien He hecho bastante Mieco Eso es triste Pero no sé Si se escucha También del juego Ahí iremos viendo Ajá Ok Me dio el madre Ajá Ok ¿Está cerca de este vato? Ándale Muy bien Es una lata Estos vatos La neta ¿Dónde será? Vamos a asomarnos Por acá Ahí se ven Dos caballeros Muy fuertes No se puede Derrotarlos todavía Voy a esperarme Tantitos Para esos Aquí se ve Gente que ya Derrotado Ajá No No checa Si tengo Como un límite De mochilas Están interesante No Pero no Como que no hay límite Entonces Si no hay límite Entonces voy a tomar Todo Porque Ok Es como Siempre el pastor A través Se hacen a un lado Bueno Yo me hago a un lado Y ellos no me matan Me parece un trato justo Acá Mira Que hay otra zona De rezado Ok Aquí hay cositas Que cositas O sea Vale la pena Rezar En el sentido Que ¿Sabes qué? Ya no sé Si respondieron Los enemigos Yo imagino Que sí Ah Son cadáveres Ok Están dando tutoriales Ok Ok Vamos a ver Aquí Ok 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 Un segundo Checar una cosilla Ok Todo en orden Todo en orden Bueno la cámara fallando Como debe ser Pero creo que todo está en orden Entonces Vamos bien Vamos a subir por acá Ajá Y vamos por acá No entendí exactamente Que me decían Pero Por ejemplo Quiero un guambi Igual que uno de esos Para calarlo Son varios Vamos a ver Ok Ok No le hago prácticamente daño A la madre Me hace muchísimo Añuel No tiene estamina Está muy mamado Este vato Muy muy mamado Bastard sword De las cheedas Está muy fuerte Hay que tener más cuidado Con estos Me desvió un poquito Donde quería ir Creo Oh la madre Ok 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 Me metió dos golpes Bastante buenos Este vato Ok Ok Que interesante Ya me estaban dando En mi mouser Esquivó muy bien Ese vato Está muy bien Pendejo Pero Él se vio muy pro No sé a dónde necesito ir No tengo idea Lo estoy explorando Creo que no he prestado La suficiente atención Es normal Cuando nicho un juego Ajá Ok 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 Entendí Es otro tutorial Así de Ok No salte Como tal Pero bueno Se ve mamado Puta madre Ok 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 Muy bien Muy bien No está tan mamado Está bien Está bien Está easy No dudo que de un golpe Me mate Uy Muerto Ok Si corro con Todavía El no hit Ah Es tú Es mí Mario Un espíritu guardián No Este video es de Resident Evil 4 ¿Qué onda con el pelón? Si muero El secreto de las estrellas Muere conmigo Déjame mostrarles Qué pueden hacer Estrellas Ok 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 Es hora De tu ejecución A la madre Tengo que ganarle Este güey Creo que sí Es muy neta Ok 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 Mi estrategia Mi estrategia Uy Aguas 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí va Ok A la madre B A la vera Ay güey Ay güey ¿Cuál es B? Ah ya vi Ah la madre Ay qué pendejada Güey Ah Por estar intentando hacer lo que me decía el juego Por estar intentando hacer lo que me decía el juego Pero es para arriba ¿no? Si creamos que es para arriba Ah mira por acá no vine Ah es por algo Es que no entendí Es que no entendí Es que no entendí No entendía el chile Que quería que hiciera Ah mira Ya tengo ni idea No vamos a subir un poquillo más Vamos a tratar de hacer el ataque Que me decían que hiciera O sea que era saltar Y golpear ¿no? Pero no puedo saltar Entonces No sé Exactamente Que querían que hiciera Ok Yo tengo que enfrentarme a ese güey otra vez Eso es bueno ¿Vas a hacer todo repetido desde el principio? Si Ok Ok Vamos con calma No pasa nada Está fácil Está muy fácil Nada más que Muy bien Tener cuidado Muy bien Ah está muy bien Ok Vamos a hacer un ataque Dos Ah Eso no voy a darme Muy bien Solo uno No vamos a pecar de confiados Exactamente ¿Por qué pasa eso? Ajá Ok Ok Un poquito inseguro eso Ya que se le acaba la estamina Vamos Es lo tuyo Es lo tuyo Es lo tuyo Ah ya vi Ah su madre A su máquina Para prepararse para agenda Para prepararse para agenda Y se puso Poderosa el arma F*** 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 Soy una de ustedes, tranquilos. Obviamente no. ¡Auch! Eso tuvo que doler. Van a dar por muerto seguramente. Bien con de Montecristo el asunto. ¡Oh! Se quedó con una plumita. La muerte es una entrada a vivir. ¡Ok! Muy interesante. Very, very interesante. Pinche cámara, ¿por qué falla y falla? ¿Eh? ¿Logró? Ok, se mete como un polizonte. Ok. ¿Por qué la esperanza se desapareció sin un trato? La buena noticia de los bosques que hubo fue nada más mentiras. Solo la vida que resta. ¡A la madre! ¿Qué viajes? ¡Sote hoy! Sin entiendo por qué fueron dos años. Un trato irónico. Por lo que nos ha esperado en el Far East no era amor. Fueron monstruos y la muerte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nio! ¡Ah! Está buena la introducción. ¿Qué es lo que pasa? Puedo añadir un almanaque Ok, es un almanaque Ok Cato Ah, estoy regresando Ah, que pendejo, estaba eligiendo tonterías No, no me digas eso Ay wey Chingada madre No le esta picando Dije, es un almanaque, curiosidades No, déjame regresar Chingada madre Strange spirit skill Lens Junt Lens Eca todo Que imbecil Ah mira, me deja cambiar Sword, obviamente Spear group 2 Ok, voy a cambiar este Voy a cambiar por dual sword Oh, no Acá está nada, no For a blade It's a little slow For attack, wood, white range, tremens, power, weapon Switched as during offensive swords I mean Aches, spirits Well, swords, swords, tomfam Mmm Bueno, creo que es una especie de katana esto Entonces si, gato Dos de strange, uno de hurt Yo, first time player Voy a ir con el tutorial Si, quiero empezar con el tutorial Obviamente Me voy a aventar así, no se tenga algo de lore Pero mínimo el tutorial si me lo aventaré Ay que poco en la cámara Esta falle falle Dry word Samurais Filled with blood, sweet and thirsty First polish techniques With all traditional secret hunt Ok Samurais Ok Ok ok, hay como, slow to compress mission, pass, scrim ah, entendí, ok ok, sward status ok, ok es más o menos lo que me acaban de decir, ¿no? no instrucción, get the controls ok, ok, listo read está siendo medio reto en inglés, pero creo que si pongo tanta atención y no me vale mucha madre el tutorial voy a perder mucho ok, 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 nice vamos a seguir en el próximo tutorial, ok yo creo que va a ser como un nivel como tal, pero no, es un dojo chin, target read let me come to focus on all the space ok ok, voy a continuar con el siguiente tutorial, ¿está montó el dojo? read fort fort ok, es interesante ok, perfecto no hay parry como tal a la madre ok, es interesante no hay parry como tal no hay parry como tal vamos a pasar con el 100 tutorial, vamos a ver que dice este este dice, switch, slice, aaaah size, mid balance, mid balance, low land, attack power, low powerful techniques, mid balance, good defense, a middle range technique, easy to use 2 toji, 2 toji, 2 toji, 2 toji, also my 10 toji, move ok ok, middle oooh perfecto read ok, consume un poquito aquí saca muy rápido, no? ok y ahora, vamos a ver aquí creo que es como que lo más estándar ok reads list pulso key while you like to inter run after attack cover your key, some birds, some timing, maximum amount Que interesante está esto Ok, esa mecánica está interesante Me gustó Pasa la peliculita Ok, cuando estoy en estado pasa eso Imagino que se llama el circulito Mi recuperación de aquí se reduce Considerablemente, the powers of your cadence cells are enlarged there Purify, recover the maximum from the key for success key pulls And also clean safely, the key for your person restore normal Ok Ok, vamos axilir de ahí Ok Activa Avengers 6, ok 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 Ah, necesito que se haga esa madre No, no funcionó Ok Ok Ahí está Ok, ok No es simplemente presionarlo Es tener el timing correcto Ok, ok Va, va, va Ok Vamos a enseñar más zarrachos Eh, échamelas Aquí me he hecho un status Ahí está, timing, timing, timing Eh, voy a dejar Necesito que tiene que ser las 12 Y solo es una no Muy bien Ok 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 Nice Que duró mucho, ¿no? Jeje Ok, ah I mean, hay arcos Press 13 They're calling Which I'm on normal Special Press to zoom Ready for against Yes Which I didn't press to shoot Use, uh-huh It's half weak spot Long hitter will spot Ok Smash and break This is ok Middle recruit Win turn Eh, reputation Emits weak spots Ok, vamos a ver la peliculita Ok Se notó ahí la diferencia bastante Hasta puedo usar armas Ok Ajá Range weapon O sea, van a ser importantes Estas Ok Ok Me dieron otro tipo de munición Escucha la polvora, está interesante Ok, como cambio de estas armas Ok Ok Qué interesante Ok, está muy completo este tutorial Tiene muchas más mecánicas de las que se pueden esperar Small spirit stones Ok Shortcuts Vamos a cargar los shortcuts Small spirit stones Ok 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 Me está ayudando como esa El circulito No sé si sea como una especial O algo así Vamos a ver si Ok Living weapon When the guard spirit army is full press Ah, ok Para spirit skill Weapon is active Press Ahá RT Sigurd es a living weapon Change Helgwardy And Key guns Into the living Equipo Now it's living It's active Arjuve Impress Attack Cover your close combat attacks Inflict more damage Inflict more damage Inflict more damage Inflict more damage More time to enemy attacks lands On saccouches Full deploy Defeat Queer off Ok 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 In the lead Ehh, acabamos el tutorial, perfecto, como no, vamos al 100, vamos con Tokio Chikana, vamos con Tokio, esperame, contigo stream, de una hora, no, apenas voy a cumplir la hora, muy bien, vamos yendo, vamos yendo, close my ring, this is ok, this is ok, they have been reading all this make land football, lost it, I read this country nothing can truly prepare for me, close my cover down and leave your cabin, ok, next land, the coast, wait wait, don't just show me all the cables here, I love you, 10% there is a little on the way in this land, in this class line, leaving the feats a mountain, climbing on the edge of the smallest of fishing billiards, his residents, subsisting farm plots, cumbering kills, burgal leaves, stands on the shark, contraints the shelter whose formation purge out on the island, this pig strally, unswitch overlooks, no, to me, I don't understand, I didn't see you, I don't see you, I don't understand, understand, . hmm ok, Hay bichos aquí April de 1600 April Ahora como con los espíritus Este cuate es interesante Tengo skill points Items Vamos a equiparnos esto de aquí Vamos a salir de este apuro Es una Venus Sheeha Ok, Items Learned Skills Tengo puntos Ah, tengo puntos Sword Prefy Rocks Flux Y ok No estoy entendiendo Pero Son de Sword O sea, probablemente voy a usar más la espada Pero Ninja Tengo debilidad de ninja Ok Entonces voy a usar esto Stand, skip, pull Samurai O sea, ya la tengo exactamente Las tres partes que conforman Correcto Ok, entonces aquí tengo dos Samurai skill points Pronuncia J Harrah's power will keeping your support in the crowds So the crowd And what you use when your support is Stay heavy Ok Este yo creo que es el chido Como que es básico No me load distance It's only flowed combo with quick Gauss large Ok, vamos a ver este A ver qué tal Si vamos a irnos A ver qué Qué pasa, ¿no? Money, Ninja, Toffee Ok Skill, Customs Ok Ok Y ya Ok Puedo configurar Mi status igual Titles Title list Ok Ok Tiene muchos elementos esta cosa, ¿eh? Bastantes elementos Ajá Misión level 5 Is lemons Ok Ay, por eso Tiene la estructura Ok Misión Investiga de Desert of Fish and Village Ok Ah, no me equipe nunca Esta madre Oh, ¿cómo no? Ahí está ¿Pero esta es una luchija O qué es? No me dice qué es, ¿no? Sí Debe decirme Bueno No pasa nada Prey Ok Está Está curioso el juego Ah Ok Level up Arm in need Ok 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 Bodyhead Stain Strain Skill Ok Make offering Ok Eso puede vender Por así decirlo Exactamente ¿Qué me da? No puedo Porque estoy usándola Bonds Ah, mira Ok Ok Ajá Ok Common's visitors No me interesa eso Honestamente A ver si puedo Se activar en online Change ¿No puedo cambiarlo? Ok Interesante Nada más tengo un gato Pero entonces va a haber más Develop Ajá Ok Cofering Ok 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 Ah A ver si Pocitaron online Ok Video Screen Audio Warmout Camera Settings Online Settings Off Limit Control Stays Off Limit No sé qué es lo ideal Pero bueno Vamos bien Vamos bien ¿Qué es esto? Adelante Adelante Amor Es lo que me acaban de dar Está bien cagada Ok No pasa nada Pero tengo un item nuevo Elixir Restore Tengo un 99 Ok, es como las almas, esto entonces Está cagado verlo así, la neta Ok, timing, timing Ok O sea, está chistoso que te dan un como editamento Está muy chistoso todo, o sea Creo que no sé si me lo vi en una de Eurogamers Ok, pero decían que este juego tenía la característica Que los mejores ítems eran feos, feos, feos Bueno, será Injustice Pero Pero si no, o sea, está Muy bonito si quieres el Ah, mira aquí hay algo Espérame Fight A ver, ¿qué pasa? Ah, como que me teletransporto Ay, güey Espérate, perro Güey, me dio en mi madre Pirate, ok Debo haber una manera de equipar rápido Porque esto está muy tedioso O sea, me imagino que ahorita el inicio es bastante tedioso Pero Tal vez más adelante no sea tan tedioso Ok, entonces te invocas Estos vatos O sea, ay, güey Perdí Ah, ya vi O sea, te invocas esta raza Y ya ellos Eh Pues obviamente salen O cholote O como se diga Aquí hay más A ver, ¿cuánto ocurre esto? Ok, si ocurre algo Ok, necesito practicar ese timing Va a ser muy útil Que agarrar un pueblo totalmente desarmado He hecho pedazos Probablemente guantes de soldados Eso es lo más chido que hay, ¿no? Bueno, comparando de lo anterior Ah, voy a regresar acá a rezar A ver si cambia algo Ah, es acá, ¿no? Por aquí llegué Vamos aquí Rezamos Ok ¿Puedo volverlo? Ya tengo tantito Ok, body Ok, keep it Ok Por ejemplo Health Life key Attack melee Stain Esta es la fortaleza Subo equipamiento máximo Y Ok Entonces si tengo una carga máxima Eso está bien saberlo Strange Ok Skill Keep it Pulse Teterior Ya New Jutsu Ah Hasta no saber que ando con los New Jutsu Voy a Spirit Pero sube mucha vida Luego voy a subir Un poquito de esto Ya me lo voy a ir campechaneando Un poquillo Voy a Make offering Por ejemplo Por ejemplo este Ah Me gusta algo y le pongo lock Y ya no me deja de hacerme esto Un lock Ah Interesante Está cool Pero en boost Imagino que no pasa nada ¿No? No es el final Voy a tener como una especie de Eventualmente Debo tener una especie de De este Como caja O algo así Para guardar las cosas ¿No? Espero Ah mira Respondieron todos Ok Ok Me está costando un poquillo Ese timing Ya tengo algo de dinero Es algo diferente Si respawnean Totalmente respawnean Estos vatos Se que agarre Si es bastante útil Esto Ah Me está dando piedras En las equipos Automáticamente Que cagado Ah Está saqueado Me ganaron Ah No se va a leer Ahora vamos a seguirle Tengo a él como inédito No sé Las llamas No sé Como un modo sigilo Que no lo he desbloqueado Destacado Porque presiono Para Esquivar Y lo único que hago Es recuperar la energía La stamina Ok Va bien Va bien Va bien Esto va bien Pinta bien No se puede meter Esta casita Vamos a ver si sí Tal vez sí Estoy dejando un cofre Con Unas cuantas piedras Ahí Es que la puerta es esta No No se puede entrar Tal vez por arriba Más adelante Y esta es la casa No voy a mentir Me está costando Como que un poquito Irle agarrando la onda Ok 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 Más o menos ahí No sabía cuál era Imagino que era por el rango O sea Es un güey con mucho rango Entonces que No vas a ganar el rango Pero entre más Entre más próximo Este Te da más apertura Por ejemplo Ahí hay dos vatos ¿No? Nada más hay uno Está un poquito roto Eso es el combo Pero bueno Vamos a ver Nos sacaron a todos Esto es una menta de madre Que se hace Que se hace Que se hace Que se hace Me gusta La que tengo Ok Entonces ahora Si se vuelve Muy útil Que te digas Tiene más o menos Nivel 2 Level 5 No Ando chido No No Chido Talismán O Yo creo que es una madre No Pus Ok, si vamos a agarrarlo Ok, la chingada Ok, le corté la cabeza, no me di cuenta Bien, stone Ahora vamos a equipar tantito esto Porque va a ser bastante útil Party pants Si, ok Y me decían que esos todavía estaban chidos Ok, vamos a ocupar viendo el arma Imagino que voy bien No tengo medicina Bueno, elixir creo que es lo que me sirve ahorita Salt Ok 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 Stone, stone es piedra Ok Muy bien Imagino que el camino natural es hacia arriba Pero como quiero terminar de explorar aquí Ah, porque me Ay wey Ahí está Ay wey Está muy roto eso del timing O sea, es una pachurra botones más o menos Pero Tiene lo suyo Tiene lo suyo No voy a agarrar eso Y no voy a agarrar eso Porque no me interesan las armas a larga distancia Solo te manejo espadas carnal ¿Cómo hacía para activar esto? Ok Ok Ah, sí mame Pero me excedí tantito Pero está bien No sabía cómo iba a ir contra dos, contra uno Entonces estuvo bien Tiene un tiempo de enfriamiento O sea, no solo descargarlo También el tiempo de enfriamiento Está bien eso Está muy bien Así evita que abuses Todos vas a abusar Spirit Stone Ok, ya hay un cuerpo Ya hay otro La ciudad no está como por acá Creo que son como dos subidas Ya no sé, miren Son como dos subidas Search Voy a seguir en dos El camino No mames Ay, qué pendejada Que perdí Ah, perdí como que las almitas La madre ¿Puedo seguir corriendo y recuperarlo? Obviamente esto es por la ciencia Ah, se me acaba la estamina Joder, no sé por ni qué pedo Según yo estaba haciendo parries Me dieron en mi madre Con una singular alegría Demasiada facilidad De hecho Es que hubo un vergo este Ok, ya son dos Ya son dos Ay, perdí, perdí, perdí Ay, vale, madre Ay, vale, madre No, no A la madre Demasiado risky hacer esto Demasiado risky hacer esto Totalmente No, no lo recomiendo En definitiva no lo recomiendo Pero bueno Mira, aquí hay dos Dos retos Oye, por acá me ponen por nivel 6 Soy como nivel No sé ni qué nivel soy Por cierto Bueno, vamos a ver Qué nos da este señor de acá Este señor de acá Dice Tu tacama Ok Pues se me olvida que Ah, mira Hasta apagué la llamita A ver Vamos a ver Está ambiciante Está ambiciante Sí me va a gustar Esto bastante No es que no sé cuál es Ya el camino correcto Me acaban de dividir en dos Eso no me gusta O sea Sí lo voy a hacer Pero Ahí lo voy atrás de mí Ok Ay, güey Chico, 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 chico Chico, chico Ay, güey Ay, qué botón Ok, 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 ok Ouch Ajá A la madre Échenmelos todos No hay problema Ok Ok Ok, 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 ok Ay, güey Espérate, espérate Espérate Se mueren todos Y acá se mueren todos Uy, no me digas esto Timing, 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 timing Es falta de timing Obviamente voy a ir corriendo para allá Ok, ok Se está poniendo muy sabroso esto O sea, el dinero no hay problema Pero lo que son las almas, güey Esos son un pedísimo O sea, lo correcto sería decir ¿Sabes qué? Voy a enfrentarme a todos Uno por uno otra vez Voy a recuperar mi honor Pero no lo voy a recuperar Ay, güey Aguas, te vas a sacar un ojo Entonces ahorita voy para acá Vamos a subir Ya vi que no es tan difícil Solo están complicados Pero sí necesito Espérame, espérame Ok Oh, la madre Son muy duros estos vatos Ah, vale, madres Vale, madres No pasa nada, men No es como si 35 Estoy atrás de mí Ah, es en serio ¿Es en serio o no? Ah No sé qué es esto Pero lo quiero Aquí están Estos dos vatos acá Entonces Sí, totalmente Ok, es mucha pérdida ahorita Entonces No sé Bueno, o sea Lo ideal te digo Si insistía en lo que sería Regresarme ¿No? Pero Pero, 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 pero Pero, pero Hay que ser consciente De que Ah O sea, ya tengo 100% de familia O sea Parry No hay parry aquí, güey Van a darme en mi madre Son muchísimos Con dos ahí Tres son cuatro En total La madre, güey Me enfrento a estos dos Yo también me voy a matar Creo que me conviene Regresarme Si me regreso Me va a dar mucho más Eslojera Pero voy a regresarme Voy a intentar Ir por el otro lado Capaz de una manera Más sencilla De llegar O no más sencilla Sino diferente Ok Ay, valió madres otra vez Ok Si me voy a dar, güey Voy a hacerlo todo despacito Pero yo creo que voy a hacer lo ideal Hábanos despacito Poder avanzar O sea, si me voy despacito Realmente me puedo ir Un hojito hasta ese, güey No está tan lejos Por ejemplo Por ejemplo Es aquí este vato Estos realmente no fastidian Y ya explore ahí Entonces no necesito Meterme con estos de acá Pero, por ejemplo Este sí Está muy easy Es pena desesperación Antes no es necesario Hacer toda Toda esa situación Acá, por ejemplo Que sea una situación complicada Porque si están Esos dos vatos de allá Pueden fastidiar mucho Y yo creo que sí Y yo creo que sí conviene Matarlos Ay, güey Se me está olvidando Hacer lo del timing Y no me gusta eso Se rellenan los cofres también Al parecer sí Entonces Pues sí Mira, más que nada Este vato Estuvo interesante matarlo Hay otro ahí arriba Que puede fastidiar Entonces vamos a ir Para por este Tenemos mucho sigilo No hay Entonces no pasa nada Vamos por este men Y ahora sí Recuperamos esto Y ahora como los dos mil Y toda la carga que tenía Y a este vato Por si me estoy cubriendo Men Ay, me quedé con el botón Estuvo más cerrado De lo que me hubiera gustado Tengo solo una Solo una recarga Así que me falta muy poquito Voy a matar estos dos vatos A ver si puedo hacérmelos Lo más no hit posible Y activo justamente ahí El Uchiha El como se llame Hay que practicar ese timing Ese timing Ya me lo dieron Creo que sí me lo dieron Espero que sí No molestar tantito Tantito nada más Entonces así de No se activó No se activó No se activó No mames que me faltaba tantito Qué pendejada Ok Vamos otra vez con calma De mejor resultado De mejor resultado Entonces Vamos a repetirlo Qué pendejada Qué pendejada Queda la chingada Con esto Está bien Esto es de timing 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 Me corre bien cool Con la espada Dice rifa Yo tengo la armadura extra Por el ítem este Eso es lo que desbloqueé Después del combo Patea Verán Necesito derrotar Ese vato Voy a mover para acá Que ese men se venga para acá Que si no va a molestar Necesito que ese men se venga para acá Y voy a irme corriendo A ver si voy a entrar corriendo A recuperar esa madre O sea No puedo creer que neto No me la había dado Es una tontería Total Pero bueno Vamos a ver cómo nos va ahorita Con el Este vato Necesito llegar Obviamente Si ahorita mejor los niveles Les corta la cabeza Con una facilidad abismal ¡Uff! Uff, uff Y recontra Uff Vamos bien Para hacer esto Como estaba Está bastante bien Ok Uff Ok Uy, 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 uy Pero, espérame Echalo nomás, no pasa nada. Ok, 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 ok. Ay, chinga tu madre, güey. Bueno, lo rebajé un poquito. Sí los quiero derrotar. Hoy los derroto a estos vatos sin problema, güey. O sea, más que está... Obviamente entre varios siempre va a ser un poquillo más complicado, ¿no? No se me está haciendo injusto, se me hace un... O sea, esa emboscada está en la línea de ser injusta y podrá hacer algo. Porque, o sea... ¿Por qué si lantas están pasando de lanta? No me gustó. No, pero... O sea, es interesante el juego, pero... O sea, como que se queda entre ser un Souls-like... Entre no serlo. Es así de, ¿eres o no eres, carnal? Entonces... Paz que yo ya bajo, mi modo. Muy bien. ¿Ya puedo usarlo? Creo que ya puedo usarlo. Espero que sí, no me van a seguir con esa tontería. Ah, no, siempre no, chavo. Voy full vida. Ahorita debe aparecerse el vato. No, apenas va para allá. Ok. ¿Veita les va a subir? No sé si va a haber... Imagino que va a haber gran cosa allá, para que esté tan protegido. Debería canjear todo eso por experiencia. Realmente estoy farmeando, 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 farmeando. No sé cómo va a estar el asunto de mejora de armas. No sé si va a ser más, pero... Pero... Es un horror saso mío. Ok. Te promueve el ser agresivo. Ok. Ok. Bien, bien. Bastante bien, bastante bien. ¿Ya puedo usarlo? Ahora sí ya puedo usarlo. Ojo, ya puedo usarlo, carnal. Muy bien. Ay, güey, güey. Espérate, espérate. Era broma. Ay, güey. Ay, me equivoqué, botón. A la madre. Cuídate. Uf. Uf, 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 uf. Ay, la madre con este vato, güey. Eche vato intenso, güey. Ahí están. Ya quedaron esos güeyes. No voy a subir por acá, obviamente. Voy a subir por este lado. No me interesa este casco porque no me da lo que necesito. Vamos por acá. Y vamos a agarrar por aquí. No hay nada. Vamos a agarrar por acá. Son armas. No me interesa necesitar más. No lo haría, pero no lo voy a hacer. Bueno, vamos a agarrar este. Obviamente hay más vatos acá. Ese va más mamado. Dentro como que hay cositas. Vamos a intentarlo. Ya estamos aquí. Ok, imagino que este es otro camino. Acá por terco hice este, ¿no? Pero... Ay, chinga tu madre, güey. A la madre, güey. Nada más voy por eso. Ya me voy a regresar por mis, este... Voy a regresarme por mis... A subir niveles. Antes lo que me falta es subir niveles. O sea, no manches, tengo 2700 de esta madre. Y... Oh, a la madre, el único que me había dado. Necesito un poquillo más de vida, no estaría mal. Necesito más de todo. Entonces voy a ir por mis cosas. Eh, aguanta, carnal. Chabato agresivo, güey. Vamos por acá. Sé que está más fácil como que de este lado. Vámonos de aquí. Ok, vámonos por acá. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Y... Ah, la madre, espérate, córrele. Usted sí, procastroso, güey. Che, vato, güey. No, no es cierto, roma, 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 roma. Y ya. Tienen que subir niveles, o sea. Ahorita lo llevo con más calma. Por si no estaría mal, este, subir unos que otro nivel. Y darme una vuelta larga, ¿no? Entonces aparece el level up. O sea, mira lo que tengo. O sea, 5.000. O sea, son un chorro de niveles. En body, en strange. Estamina. Y para poder cargar un poquillo más. En... No creas, eh. No, sí, aquí. Skill. Son cuatro niveles que no voy a usar, eh. Lo reciente cuesta 2.500. Ok. Sí. Muy bien, estoy un poquito mejorado. Y... Make of hurting, por ejemplo. Este puedo guardarlo un poquillo más. Tiene más daño. Está como que lleno. No sé cómo mejorar, subir eso. Este tiene... Ajá, ajá. Keep it. Este, por ejemplo. Vamos a... Make of hurt. Yes. Ok. Ah, ok. Tengo otro de esos. Make of hurt. Ok. Ajá. Tengo más a... Ajá. Change. No, con este voy bien. Ajá. Tengo más de uno, entonces. Ok. Y ahora sí, ya estamos un poquito más fuertes. Igual parecerá que no hace diferencia, pero... Espero que sí la haga. Más que voy a ir por el otro lado. A ver, ¿qué encuentro? No, y no sé qué tanto involucre este... Apenas vamos empezando, eh. O sea... Hice el tutorial y... Hice el tutorial y poco más. O sea, la neta... Fantasy sí está... Se nota que va a estar larguito este juego. Está chiquita esta zona. La verdad es que está muy chiquita. Pero me he tardado mucho porque he muerto más de lo que... De lo que está presupuestado. Pero ahorita... Eh... No voy a enfrentarme ya a ellos. Voy a cambiar de ruta. Voy a cambiar por este camino. Siento que todos vayan a ayudarme al mismo lugar. Casi seguro que sí. Ok. Mira, por ejemplo. Aquí solo está este vato. Entonces no pasa nada. Muy bien Timing, timing, timing Esos timing, señores Hay que practicarlo un poquito, no estaría mal Ok, me acabo de super perder Uy, 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 me espantaste Me estoy jugando a botón para bloquear Eso va a ser un problema con los bosses Y ahí lo va a prender, ¿no? Eso no dijo nada Me traen shorts a este vato O sea, me imagino que es igual el mismo costo recompensa Decir, ¿sabes qué? Si defiende más, pero Y te hace más pesado, más lento Es que mira por acá Ahí ya me ubiqué para que veas No pasa nada, está lejos O sea, así como tal Aquí hay más de dinerito Vamos a enfrentarnos a este vato Ok, eso es malo Ah, no mames, que una vida Ok Ah, la madre Si me dolió eso Ok Ah, la madre Ese vato Típico arquero que haga para los Haciendo su chamba Acá por ejemplo no sé que hay exactamente Es como una bestia Pero acá Pero acá no estoy tan seguro de dejarme caer Porque no veo el camino de regreso Entonces Voy a esperarme tantito para eso Y voy a seguir Porque Que la chingada No sé qué tan mamados son esos vatos Pero Pero La madre Ah, normal Creo que van a estar más fuertes Están normalitos Están diferentes Se parecen a Yasuo Entonces Dices Ah Ah, hijo de tu madre Dijo gastar muchas grajes Por acá Es como la bestia que escuchaba Ah, a ver Estos se derrotan una vez Qué tan difícil está Nivel 2 Y nivel 6 Vamos a ver Te castiga mucho el bloquear Ok, me fui el timing Ahí está Es pesado Ok Mediano Creo que sí Debo ir como que para allá No sé si para acá Voy a venir después O simplemente Esto es exploración Pero imagino que debo morir Ahí con Perfecto Ya tengo arco Perfecto Ajá Ok, gracias Ok, ya tengo esta Range Weapon Perfecto Y Accesoríto Accesoríos Ajá No, nada más Tengo ese Nada más me quedan No, espérame Ojalá chingada Chinga tu madre No, espérame Como cambio esto Ahí está Entonces ya puedo Ok O sea, ya la cagué ¿Verdad? Pero, ah, mira Qué maravilla ¿Quién diría? Perfecto ¿Develop? ¿Se puede? ¿O todavía no? Creo que todavía no Me falta bien un poquito Entonces vamos a seguir tantito Hacia adelante O sea, puede ser que Según si tiene que voy a llegar Ahí a la Ahí, güey ¿Qué? Arrow por 3 No sé Se van a llevarme al mismo lugar Todos estos Falta poquito Para subir el nivel ¿Quieres regresarme? Ok Sí, ahorita voy a regresarme Un samurais Ok Hay que darle la vuelta otra vez Ahorita voy a enfrentarme otra vez A otro tipito Pero Ok, sí Toda la bandera Toda la bandita Bueno, no toda Pero sí Parte de ella Entonces Ok, no está tan No está tan Es de cuidado Es de cuidado Es de cuidado Este vato Muy bien Muy bien Muy bien ¿Esto qué es? Oh Otra arma Ok, ahorita la calamos Vamos a ver ¿Puedo subir el nivel? Puedo subir el nivel Entonces Prey Level up Vamos a subir tantita Fuerza No Ajá Para hacer daño Verde, estoy muy cargado Rate Attack No Skill Ok Trex Magic Haciendo el magic Time Está muy en mí Hacer eso Heart Lift Ok Ajá Va a subir Strange Yo creo que voy a subir Strange Sí, sí, sí Hacer más daño Necesito más Voy a tener que ir balanceando Tal vez un poquito Con los demás Pero voy bien Ah, no, espérame Me equivoqué Gracias Me hace una oferta Ahora la puedo vender Yes Ajá Ok, perfecto Ajá Perfecto De los doraditos Ok Hacer más este Que este Offert Sí, sí, sí Ok Vamos a cambiar de arma Aquí Aquí me dice que La cheat ahora es esta Familiarity No sé cómo subirse De la familiarity Pero Perfecto Change to attack Change to attack Strange Ok Attack Multiplayer Earth Strange El famoso parry Yo ahora es Continuo jugando Son las Ah, estoy haciendo La cámara poco a poco Ok Llevo casi dos horas Yo creo que voy a dejar Aquí por el momento Me está gustando Está vicioso Está tranquilo Dentro de lo cabe Algo Si un intento más Un intento por acá A ver que sale O sea Tiene cosas que me gustan Tiene cosas que más o menos Así de plano Entonces Ok No conviene bajar aquí Porque justamente Pierdes de todo eso No te pierdes de ese ítem Bueno Ahorita que me maten aquí Porque son como 50 cabrones Si hago yo sabía que iba a terminar Acá de una de otra manera Ok Ya es quien es tú No me voy a enfrentar A ti Cambio a ti Si me voy a enfrentar A la madre Aguas Voy a sacarte un ojo Ahora me equivoqué Muy bien Bici pici Tu jefe en bici Este se abre Y tú agarra todo Este es el chido No Son iguales los dos No 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 sirve No es que no sirve Pero no Siente Sí Pero El peso Ajá Exactamente No Voy a quedarme aquí Con esto Ok Ya estoy entendiendo Poquito a poco Pero ya estoy entendiendo Ahora sí Voy a enfrentarme Al mero mero Como de la zona Es aquí Como que el asunto ¿No? Si sirvió mucho La habilidad Ah Ok Ahora sí La conseguí Ah Interesante Bien Todavía no voy a venir por acá Hay mucho que explorar De aquel lado Mucho mucho que explorar Sabía que tarde Que temprano Iba a terminar por acá Vamos a ver Si puedo matar Este vato No sé Si me conviene No me conviene Que me maten Obviamente Pero Ok No me conviene Que me maten A la madre Con todos ustedes Ay bueno No pasa nada ¿Cuánto perdí? Como mil Dos 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 No pasa nada Por eso son almitas Y justamente Me interesa ir para allá Siento que hay algo grande Por allá Pero bueno Esta es obviamente una zona Y ya pasé Como en la siguiente parte Voy a seguir corriendo para allá A ver qué encuentro No sé qué tan profundo sea la zona Pero pues yo creo que pinta bastante bien Así que gracias por ver el stream Espérate güey Nos vemos Hasta la próxima Bye T T Gracias.